Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos un video sobre pseudo fósiles, aquellas estructuras que pueden despistarnos y engañar a nuestra mente deseosa de ver un fósil donde no lo hay. Veremos supuestos huesos, raíces, plantas, invertebrados, huevos, tortugas e incluso hasta excrementos falsos. Así que, si coleccionas fósiles o los buscas en el campo, esto seguro que te va a interesar. Un pseudo fósil se define como una formación inorgánica que se asemeja a un fósil. Entonces, su definición está condicionada a que sepamos qué es un fósil. Y pues, un fósil es cualquier evidencia de vida del pasado que haya quedado registrada en las rocas. O sea, que pueden ser fósiles corpóreos como un esqueleto, o ignofósiles como una huella o una madriguera. Ambos cuentan como fósiles. Ya viendo esto, un pseudo fósil, pues, no tiene nada que ver con la vida. Son formaciones abióticas, pero que pueden tener formas curiosas que nos despistan un poco. Bueno, comencemos entonces con nuestro top 10. Número 1. Falsas raíces o madrigueras. Lo primero que encontramos en esta lista son pseudo fósiles cuya apariencia pudiera ser confundida con fósiles de raíces, llamados risolitos, o comadrigueras. En realidad, no son ninguno de estos, sino que son simples concreciones, generalmente hechas de carbonato de calcio que se forman cuando los espacios huecos del sedimento se van rellenando con este mineral, y con el tiempo, este se litifica, y obtenemos una estructura similar a las orgánicas. La formación de fósiles de risolitos, es decir, de raíces de plantas fosilizadas, sigue un proceso similar, pero aquí el carbonato rellena los huecos dejados por las raíces que se descomponen. Entonces, ¿cómo distinguir a un risolito de una simple concreción? Bien, pues los risolitos solo los vamos a encontrar en paleosuelos, que presentan una estructura definida. Si nuestra presunta raíz fósil no fue encontrada en un paleosuelo, ya podemos ir desechando la idea de que realmente sea una raíz. También debemos ver que tenga continuidad y forma definida. Esto último también nos sirve para distinguir una simple concreción de una galería o una madriguera, que sí son fósiles. Las madrigueras y galerías tienen una estructura definida, y suelen tener un principio y un final, además de estar acompañadas de otras estructuras similares. Si nuestras presuntas galerías fósiles están por doquier, y se cortan a cada rato, entonces no son realmente galerías. Número 2. Huesos falsos. Algunas concreciones de carbonato de calcio pueden llegar a ser muy blancas, y presentan formas que se asemejan un poco a los huesos. Sin embargo, una inspección más cuidadosa de estas piezas debería revelar la textura ósea original. Si los supuestos huesos están rotos, se debe poder observar el tejido óseo cortical y esponjoso, o bien, en los presuntos extremos deberíamos ver las zonas de articulación con otros huesos, e incluso las cicatrices musculares de los mismos. Si no encontramos nada de esto, y la textura es completamente irregular, oterrosa, damas y caballeros, eso es una concreción. Incluso existen personas que entregan sus vidas a la pareidolia, afirmando que tienen muchos cráneos, y otros elementos óseos fósiles, cuando en realidad se trata simplemente de concreciones, y casi siempre es muy complicado convencerles de que lo que tienen, no es realmente un fósil. Número 3. Plantitas falsas. El ejemplo más común de un pseudofósil es el de estas formaciones que se asemejan a pequeñas plantas, y particularmente, a algunos musgos y a los miembros del género se la ginela. ¿Pero qué son realmente? Pues se trata de formaciones minerales conocidas como dendritas o formaciones dendríticas. Y si bien hasta los cristales de hielo o sal pueden crecer de esta forma, los que son confundidos con fósiles suelen ser los cristales de hierro y manganeso. Pero no, son solo cristales, así que no se dejen engañar. Número 4. Estromatolitos falsos. Los estromatolitos son formaciones rocosas que son generadas por ecosistemas bacterianos, denominados tapetes microbianos, en los que existen bacterias que precipitan minerales, mismos que van creciendo lentamente en capas y llegan a formar estructuras muy pero muy grandes. Sin embargo, no todos los estromatolitos son de origen biológico, pues muchos se forman de manera inorgánica. La forma fidedigna de distinguirlos es hacer estudios detallados de la roca, pero para el aficionado bastará con mirar qué tipo de roca estamos viendo. Si se trata de la forma cristalina conocida como ágata, debemos procurar que las capas no sean tan uniformes, pues de serlo estaremos frente al mineral y su forma típica de crecimiento, y no frente a un estromatolito biogénico. Y esto es particularmente cierto para la forma de ágata conocida como crazy lace. Por otra parte, algunos estromatolitos no cristalizados, como este, pueden ser confundidos con minerales inorgánicos, tales como la coronadita, la holandita, la romanichita, la marcasita, entre otras. Pero salvo este último, estos minerales son formas cristalinas de manganeso, así que mucho ojo. Número 5. Galletas de mar y medusas falsas. Y ya que abordamos a la marcasita, este mineral tiene varias formas, de las que su apariencia discoidal puede llegarse a confundir con galletas de mar, que son equinodermos emparentados a los erizos. Este de aquí sí que es un fósil, pero este otro es simplemente marcasita. Además de a galletas, estos minerales también fueron atribuidos alguna vez a medusas. Pero no, estas formaciones de hierro son totalmente inorgánicas. Número 6. Corales falsos. Una de las estructuras sedimentarias más curiosas son los conos en conos. Eh, no, esos no. Ah, de eso sí estoy hablando. Estos son producto de la compresión de la roca a profundidades donde los minerales como la calcita, siderita y el yeso se pueden deformar y producir estos curiosos patrones. Algunos más que otros suelen ser confundidos con corales, pero estos no son sino formaciones meramente inorgánicas. De forma similar, algunas formas como los rollos de lodo secos y transformados en roca son confundidos con corales. E incluso, hasta la meteorización de la roca costera por haloclastía, o sea, por destrucción salina, puede llegar a intentar hacer pasarse por coral. Número 7. Falsos huevos de dinosaurio. Regresemos un poco para volver a hablar de las concreciones. Algunas de estas se forman en corrientes a partir de un núcleo de acreción que puede o no ser orgánico, agregándose posteriormente arenas, limos e incluso arcillas. Con el tiempo se van añadiendo capas y la concreción va creciendo de forma regular y esférica. A estas formas esféricas a veces se las conoce como concreciones bala de cañón. Si son coleccionistas de artefactos históricos, desde ya, muchas de las presuntas balas de cañón en el mercado son este tipo de formaciones inorgánicas. Pero para los coleccionistas de fósiles, estas concreciones se suelen hacer pasar por huevos, y específicamente por huevos de dinosaurio. Y en raras ocasiones por huevos de otras criaturas. Sin embargo, estos no son huevos. La forma más rápida de descartarles como huevos es mirar su tamaño. Si sobrepasan la talla de un balón de fútbol, no son huevos. Y es que, los huevos reales tienen restricciones mecánicas. Resulta que entre más grande el huevo, mayor volumen hay dentro, y por ende, para que la estructura no colapse, la cáscara tiene que hacerse cada vez más gruesa. Pero esto tiene un detalle, y es que, los embriones dentro del huevo necesitan respirar, y lo hacen intercambiando gases, oxígeno y dióxido de carbono con el exterior, precisamente a través de los poros de las cáscaras de los huevos. Y si la cáscara es muy gruesa, este intercambio gaseoso se vuelve imposible, y los embriones mueren ahogados. Por ello, los huevos tienen un tamaño límite. En el caso de los dinosaurios, aunque el adulto mida más de 30 metros de largo, sus huevos eran más pequeños que una pelota de fútbol. Pero hay gente lista que descarta las concreciones esféricas grandes, y trata de hacer pasar las pequeñas por huevos. Y en ese caso, ¿qué debo buscar? Pues lo más importante de todo, la cáscara. Si los presuntos huevos no la poseen, simplemente no lo son. Así que, atentos a estas concreciones. Número 8. Tortugas falsas. En este punto, encontramos unas estructuras llamadas concreciones septarias, nódulos septarios o simplemente septarias. Esta palabra viene del latín septum, que significa cerco o pared. Y precisamente, este nombre alude a las precipitaciones minerales que forman una especie de paredes en forma de red que separan al nódulo o concreción base. Cuando estas septarias son erosionadas, se pueden llegar a confundir con tortugas. O al menos, mucha gente las confunde con los caparazones de estos organismos. Y no lo digo yo, lo dicen algunas personas que me han mostrado estas estructuras, convencidos de que tienen una tortuga fósil. Número 9. El caracol gigante. En este puesto, vamos a hacer un poco de trampa, pero verán que valdrá la pena. Aquí, nos encontramos con el que, cuando se le describió, se dijo que era el caracol más grande que haya existido en el planeta. Se trata de Dinococlea ingens, un nombre que significa concha terrible extremadamente grande. Pero tristemente para los que tienen complejos de tamaño, este no es un caracol fósil, sino un pseudofósil. Estos fósiles quizá no te los encuentres a la venta o en cualquier lugar, pero su historia es sin duda muy interesante. Los primeros fueron descubiertos en 1921, cuando se construía un camino en Sussex, Inglaterra. Las primeras dudas de su caracolosidad fueron expuestas en 1929, e incluyen puntos muy válidos como que, de ser una concha real, no presentaba ornamentación o restos de la misma. Y de ser un molde interno, no existe espacio suficiente entre giro y giro para la concha, pues los moldes internos de conchas de caracol sí que presentan estos espacios. Además, Dinococlea no presentaba una abertura clara, y su presunta protoconcha, que es la concha embrionaria con la que eclosionan los caracoles bebés, era demasiado grande como para caber en un huevo de caracol. También se propuso que era un coprolito, pues cerca se encontraba un sitio famoso por contener restos de dinosaurios, incluyendo al famoso iguanodon de Gideon Mantel. Otros sugirieron que podría ser una enterospira, un fósil de parte del intestino de algún pez o tiburón, pero su talla era demasiado grande para haber sido generada o por una válvula en espiral o por un dinosaurio. Y más importante, carecía de restos orgánicos, estando formada únicamente por sedimentos. Y a inicios de los 2000 se sugirió que podía ser un pseudofósil. La respuesta a este misterio llegó en 2011, cuando se estudió esta curiosa formación. Resulta que el interior de dinococlea está relleno de sedimento, pero este no es uniforme, sino que sorpresivamente está dispuesto en capas concéntricas. Esto sugiere que esta es una concreción. La negativa hacia esta hipótesis era que no existían hasta ese entonces concreciones conocidas en forma espiral, ni algún mecanismo que las pudiera producir. Aunque eso se resolvería en 2020, cuando se descubrieron y describieron tanto concreciones en espiral como el mecanismo que las formó, esto con algunas descubiertas en Alaska. Sin embargo, los autores del estudio del 2011 propusieron que dinococlea era un pseudofósil que se formó usando como núcleo de sedimentación un ignofósil que nunca se formó. Este consistía de una galería en espiral, como esta denominada helicodromites. Así quedó resuelto este misterio. Y finalmente, número 10. Coprolitos falsos. La naturaleza y características de los coprolitos, es decir, excremento fósil, la cubrimos de forma extensa en nuestro video Fósiles Asquerosos. Si aún no lo has visto, te dejaré una tarjeta por aquí para que lo puedas hacer. Por su naturaleza, los coprolitos son una fuente muy importante para conocer la dieta de los organismos extintos. Sin embargo, existen algunos que han sido destruidos y solo nos queda un molde externo. O eso es lo que nos dijeron de este tipo de coprolitos, que son particularmente abundantes en las formaciones White Moth del Cretácico Tardío de Canadá y la formación Wilkes del Mioceno de Washington, Estados Unidos. Estos últimos abundan en el mercado de los fósiles legales, pero para la decepción de muchos, su origen orgánico está en duda. Primero que nada, cabe destacar que no presentan estructura interna alguna. No hay restos de alimento de ningún tipo. Esto sugiere que o son moldes externos o bien se trata de formaciones inorgánicas. Además, estos elementos tan delicados se han preservado solos, pues en ninguna de estas formaciones y horizontes donde figuran estos presuntos coprolitos, existen fósiles animales. No hay ni dientes ni huesos, solo algunos fósiles vegetales. Y esto es extremadamente sospechoso. ¿Cómo es posible que una caca suave se preserve, pero un diente no? Esto desde luego no es imposible, pero sí bastante raro. Y aunque en 2017 se propuso que la razón es que los presuntos excrementos pertenecen a lombrices gigantes desconocidas, la verdad es que no todos están convencidos con esta explicación. Y por ahora, la interpretación propuesta en 1993 de un origen inorgánico sigue pareciendo muy plausible. Acorde a esta explicación, estos elementos se habrían formado cuando la arcilla de fondos enagosos, rica en carbón, era empujada a través de troncos huecos o de huecos en estos troncos, al irse descomponiendo la materia orgánica. Esta idea es consistente con la composición de los presuntos coprolitos, pues todos están hechos de siderita, un carbonato de hierro que habría de formarse sustituyendo al material orgánico original, rico en carbón. Y para cerrar esta hipótesis, los análisis de isótopos estables muestran que las firmas de carbón de estos presuntos coprolitos en ambas formaciones son consistentes con el proceso de descomposición de metanogénesis, algo que no ocurriría si fueran producto de lombrices gigantes, pues su firma carbónica sería otra. Y este debate no es poca cosa, pues la venta de estas piezas como auténticos fósiles de caca es muy rentable, pues en 2014 uno de estos presuntos coprolitos fue vendido en más de 10 mil dólares estadounidenses. Así que, si compraste alguna vez una dendrita de manganeso y te sentiste mal cuando descubriste que era un pseudofósil, imagínate al que pagó esos 10 mil dólares, quizá solo por un poco de lodo podrido. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en redes sociales. También nos puedes apoyar dejándonos tu paleolike y suscribiéndote al canal. Si lo haces, no olvides activar la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los pseudofósiles en la Tierra.